Música En Telefónica lo que pretendemos al pudiendo de la SETECLAY es mostrar los servicios que estamos ofreciendo a las empresas toda la cantidad de servicios que tenemos en concreto y hoy estoy yo aquí para dar la conferencia de seguridad integral en la que estamos contando los servicios de seguridad que tenemos para las empresas Los servicios están basados en la experiencia que hemos ido acumulando a lo largo de los años y que pensamos que pueden ser muy positivos para las diferentes instituciones que nos visitan hoy Bueno, algunas de las novedades que presentamos son, por ejemplo he estado hablando de productos como los portales de ciberseguridad en los que estamos mostrando como tener una visión de 360 grados de lo que está sucediendo con las empresas en internet Pensamos que es muy importante no solo invertir en seguridad sino invertir bien y para eso tenemos que ser conscientes primero de los riesgos que existen con estas nuevas revoluciones digitales que se están dando y en función de ese conocimiento que nos pueden dar lo que está sucediendo fuera de nuestra empresa aplicar las medidas que mejor se correspondan para los problemas que podemos llegar a tener Eso es uno, pero bueno, tenemos toda una amalgama muy grande de productos para proteger a las empresas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!